ANTERIOR ¿Quién me tiene amarrado? ¿Quién me tiene amarrado? Mi hijo, mi hijo ¿Mi hijo? ¿Mi hijo? ¡Mamá! Sí, yo soy mi hijo Pero voy a escapar, voy a tratar de escapar En el próximo capítulo voy a escapar Sí, sí ¿Vale, hermano? ¡Eh! ¡Me encuentro en un genocodal! Creo que es el genocodal No sé, chao Chao, hermano No sé Bueno, también Vamos Conño R Piniatra ¿Ovo es?" Es el hechoidos di teléfono ¿Si ven como? Y